Hola, hola mis queridos amigos de Acuario, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Como siempre les digo, denle like, suscríbanse, compartan y activen la campanita para que reciban notificaciones de todos los videos que vaya subiendo. Si esta lectura no resuena contigo, puedes ir a ver tu signo lunar ascendente o Venus. Recuerden que estoy leyendo para mucha gente y puede ser que no resuene contigo, sino con la persona de tu interés o el Crash Washer, la persona que esté viendo para Acuario el día de hoy. Si quieres ser parte de mi canal de Patreon, donde hago la segunda parte de las lecturas, te puedes inscribir aquí en la pantalla, va a salir el link. O te puedes inscribir también, el link también está debajo del video en la descripción. O por mi página oficial www.casandra33tarot.com Estoy usando unas cartas nuevas que acabo de comprar de los ángeles y salió el 5 de bastos, el mago y el 9 de espadas. Esto para mí habla que has tenido muchas personas celosas de ti, teniéndote envidia, has tenido mucha competencia ahorita, Acuario. Espero que se puedan ver las cartas, ahorita les platico cuáles son los ángeles y cuál es su función. Este es el 5 de bastos, esto es celos, competencia y envidia, el mago y el 9 de espadas. Aquí yo siento, y el paje de bastos. Aquí yo siento y van a decir que como friego, pero brujerías. Vamos a empezar con lo mismo. Porque el mago aquí en medio y el 5 de bastos habla de que alguien te tiene envidia y que te ha estado metiendo la pata. Y si has tenido problemas para dormir, ha sido porque te han estado queriendo meter la pata. Mira, aquí están dos angelitos peleándose y alguien está tratando de molestar. Ok. Aquí yo siento eso y con el paje de espadas es una persona que se está poniendo como creativo para ver cómo molestarte. También aquí siento que hay una persona que quiere manifestar estar contigo porque tiene celos. Esta persona no duerme, esta persona está creativa de cómo hablarte. Siento esas dos energías, ok. Tómenlo como les resuene. Siento que hay una persona que te quiere llamar, que está ansiosa o que tiene estrés por llamarte, ok. Quiere manifestar algo contigo. Puede ser que sea la misma persona o que, por ejemplo, si esta persona quiere hablar contigo, tienes competencia. Es como esa persona quiere hablar contigo, pero esa persona puede ser que esté con alguien más y ese alguien más esté haciendo un tipo de magia para que no esté contigo. Esa es una. Dos. Puede ser esa misma persona que esté haciendo algo porque tiene celos de que tú ya estás empezando una relación con alguien más o que estés con otra persona. Pero vamos a ver qué exactamente es lo que sale aquí, ok. Qué es exactamente lo que sale. Y este es el... No puedo pronunciar muy bien los nombres de los ángeles, pero es el arcángel Jaya, el arcángel Nitaia y el arcángel Ariel y el arcángel Ierradel. No sabía que existían tantos nombres. Conozco algunos, pero no todos estos. Los voy a aprender bien. Ay, me encanta como huelen las cartas cuando son nuevas. Huele riquísimo. Vamos a ver qué sale, mi querido. Uy, muchos bastos. Puede ser que estés liando con una persona de Leo, una persona de Sagitario o una persona de Aries porque todos los bastos sabidos y por haber están aquí. Sale el siete de bastos, que esto habla de espadas, perdón, que esto habla de hacer cosas escondidas. Esta persona está haciendo cosas escondidas. Yo siento que es magia para algunos de ustedes, ok. El ocho de espadas en el obstáculo. Habla de que aquí siento que te han estado haciendo magia, Acuario, y te has sentido como estresado o te has sentido como que no te puedes levantar de la cama o con dolores de cabeza o te has sentido como, no sé, triste o con depresión. Ha sido por eso, te quieren así, ok. O puede ser que la persona que se interesa por ti esté así, puede ser que a esta persona le estén haciendo algo para que se sienta de esa manera, para que no venga a ti. O que la persona de tu interés esté haciéndote algo. Puede ser una marrea de amor o algo así para que te sientas de esa manera y no avances con alguien más o en tu vida en general. Porque aquí sale el nueve de espadas de nuevo, esta es la misma que esta carta. El nueve de espadas habla de estrés, estar estresado. Aquí hay mucha espada, puede ser que estés liando con una persona como tú de Acuario, una persona de Géminis o una persona de Libra, ok. Y te digo, puros bastos de este lado, puros bastos. Todos los bastos están aquí. El seis de bastos y el cinco de bastos es esta misma, el cinco de bastos, ¿cómo lo invento? Aquí hay mucha acción, hay mucha gente hablando, hay mucha gente haciendo magia, hay mucha gente chismeando, hay mucha gente metiche en tu vida y en una relación en la que tú tienes ahorita, ok. O que tuviste en el pasado. Por ejemplo, si tenías una relación en el pasado, es muy posible que mucha gente se metió para separarlos, ok. Pero es porque puede ser que estés liando con una persona muy atractiva o que tú lo seas. Pero hay mucha gente. Puede ser que la persona de tu interés tenga muchas novias o muchos novios. Esa persona quiere estar contigo, está estresada porque tú ya no quieres nada con él o ella, pero esa persona ha estado con mucha gente y esa mucha gente no va a permitir que se vaya de su lado, si me explico, y venga hacia ti. Esa mucha gente sabe que esa persona quiere contigo y están poniendo obstáculos para que eso suceda. Aquí también siento que la persona de tu interés está mucho en su mente, quiere dar el paso, quiere mandarte un mensaje, pero no sabe cómo porque le han estado haciendo magia. Puede ser que le estén haciendo magia a él o a ella o a ti o a los dos al mismo tiempo para que no estén juntos. Espero que me entiendan porque siento la confusión aquí bien fuerte, ok. Y mucho estrés. Puede ser que no te estén haciendo a ti la brujería o la magia, sino que tú estés sintiendo porque esta persona piensa demasiado en ti y tú sientes como los estragos. Con el seis de bastos aquí habla de que tú estás teniendo éxito, ok, en tu vida. Estás con madre. Mira, esta mujer está comiéndose las uvas, está comiéndose la abundancia. Tú estás teniendo éxito y tienes mucha envidia, pero mucha envidia, acuario, a tu alrededor. Con el ocho de bastos aquí tú estás teniendo mucho movimiento. Mira, esta es una mariposa y no la están dejando volar. El ocho de bastos habla de movimiento, habla de viajes, habla de internet también. Aquí siento que está siendo muy popular o lo que estás haciendo lo estás haciendo por internet. O pones, por ejemplo, muchas fotografías o pones muchas historias en tu Instagram o en tu Facebook donde hablas que estás muy feliz, que estás avanzando en tu vida, que estás bien a gusto con tu familia o con tu pareja, si es que tienes pareja ahorita. Si no tienes pareja, estás bien a gusto en tu vida. Y con la mariposa representa que te estás transformando. Pero hay una persona aquí arriba que tiene una máscara, ok, tiene una máscara de pájaro, que los pájaros representan mensajes y está jalando esta mariposa. Tú sabes que alguien te está fregando en tu suerte, que no te dejan volar, que no te dejan seguir, que tú te has sentido a lo mejor que estás sentado en la silla y no te puedes mover o que te vas a levantar a trabajar y no tienes ganas de irte a trabajar. O sea, te están poniendo como muchos obstáculos, pero la razón por la que te están poniendo obstáculos y te has sentido de esa manera es por una persona, es una de dos. Una persona que dejaste en el frío y que ya no quieres nada con esta persona y esa persona te está fregando porque no soporta que lo hayas dejado o lo hayas dejado en el frío. Esa es una. O dos, que esa persona de tu interés quiere venir a ti y tiene mucha gente que no quiere que venga, ok. Tómenlo como ustedes piensen que es lo suyo. Si no sienten que les resuena, pueden ir a ver su signo lunar ascendente o Venus. Con la carta del cuatro de bastos aquí habla de, es muy posible que la persona de tu interés esté casada, ok. O que sea para algunos de ustedes su llama gemela, pero el cuatro de bastos habla, mira, he escuchado mucho la palabra camouflage estos días, camuflaje y están camuflajeados aquí. Puede ser que tú estuviste lidiando con una persona casada y se veían escondidas. Eso puede ser también. Y que si esta persona estaba casada o está casada o casado, esta persona con la persona con la que está se dio cuenta de esa relación y está haciendo como tipo de magia, chismes, o sea, está haciendo un desmadre para que tú no estés con esa persona. No quiere que esté contigo, ¿verdad? Esa es una. Dos, es que es muy posible que tú seas la persona que estaba casada o casado, que estabas con alguien. Y si la persona te fue infiel, tu pareja te fue infiel, es como que si tu pareja te fue infiel y regresó contigo, esa persona no quiere que esté contigo, quiere que se deshaga el matrimonio, que no esté contigo, ¿ok? Si tú tuviste una pareja y te fue infiel, te diste cuenta, dejaste esa pareja, fue por esa razón, porque descubriste que te fue infiel, pero esa persona quiere regresar a ti, te quiere pedir perdón, quiere hablar contigo, pero no están dejando que venga a ti. Quiero que entiendan esto, siento que está confusa la lectura, pero siento muchas cosas y ya saben que esto es para mucha gente, se agarren lo que le resuene de cada cosa. Aquí el punto es que yo siento que tú ya superaste esa situación o que para ti ya terminó esa situación. Si te pusieron el cuerno, si te fueron infiel, si te mintieron, lo que sea, tú ya superaste esa parte, te está yendo bien, estás avanzando, estás cosechando como todo lo bueno que has hecho en tu vida. Tú hiciste lo correcto. Si te descubriste cuernos o descubriste mentiras, tú hiciste lo correcto, que es lo correcto retirarte de esa persona. Si esa persona quiere andar con mucha gente, que Dios lo bendiga, que Dios la bendiga. Esa fue tu reacción. Pero hay mucha gente, aunque tú no lo veas, tú estás bien a gusto en tu casita, tomándote tu cafecito, tu tecito, bien padre. Pero hay mucha gente hablando de ti, mucha gente que no quiere que tengas éxito. O sea, qué patéticos, ¿verdad? ¿Por qué son así? ¿Por qué? Porque odian que tienen un desmadre en su vida, en su corazón, y que tú estás con madre. Odian eso. Que tú estás celebrando, que tú tienes estabilidad emocional, económica. O sea, siento aquí que es una persona que dejaste en el frío, que ya no quieres, y esa persona no acepta. Que ya no quieres nada con él o ella. Y que tú estás bien feliz en tu vida, que te acuerdas de lo él. ¿Ok? Aquí sale el tres de bastos. Esto es que estás esperando una oportunidad. Yo aquí siento que tú, te digo, tú ya le estás dando la espalda al pasado. Tú estás tomando acción a tu vida. Tú estás poniéndole empeño a tu trabajo, a tu dinero, a tu estabilidad. Si tienes una pareja nueva, estás echándole ganas en eso. Tú estás pensando en el futuro. Tú ya no estás mirando atrás. Tú tienes miedo de que te estén saboteando tu vida, tu éxito. Y con el dos de bastos, tú estás planeando hacia el futuro. Que te dije, es pura acción aquí. Aquí siento que esa es la envidia. Que tienes mucha acción en tu vida, que tu vida está con madre. Y que la vida de estas personas es miserable. Y mira, otro basto, el haz de bastos. Te están mirando hasta por la rendija de las puertas. Si te fijas, aquí están meneándole a la cacerola para... Haciendo sus menjurjes. Entonces, a lo mejor te gusta la medicina. Eres doctora, doctora, enfermera o algo de ese tipo. O eres una brujita, brujito como yo. Que te gustan las cosas de la medicina. O cosas como naturistas. O hierbas. Por algo dije té. Por algo dije café. Yo siento que a lo mejor estás planeando en tu vida hacer algo de ese tipo. Por ejemplo, vender cosas de ese tipo. Cosas medicinales. Si no es así, te digo, te están haciendo brujería. Se están esperando la oportunidad. Aquí yo siento como que... Para algunos de ustedes es muy posible. Si eres hombre, eso es lo que siento. No tiene que ser, pero es la energía que siento. Si eres hombre o una energía masculina, hay una mujer que dejaste en el pasado que fue tu amante o que fue tu ex mujer o una ex que no acepta que la hayas dejado en el frío. Pero te está haciendo brujerías para que no estés con nadie, para que no progreses, para que vuelvas con ella. Quiere una oportunidad con ella. Si vas a progresar, que sea con ella. Y si no con nadie. ¿Ok? Si fue tu amante y estabas casado y esta mujer no acepta que la mandaste a la fregada y te quiere de regreso como sea. ¿Ok? Si eres una mujer, esto le está pasando a tú, a la persona de tu interés. Si esta persona, te digo, estaba casada o esta persona te engañó o era tu marido y se fue con alguien más. Si el hombre de tu vida, la persona que tú querías, te engañó, te fue infiel, se largó con alguien más. Esa persona quiere volver, pero no lo están dejando. Porque tiene muchas personas fregando a esa persona. Sobre todo aquí yo siento, porque eso escuché, si tienen un hijo en común. Por ejemplo, si la persona de tu interés tiene un hijo con alguien más, esa mujer está haciendo algo para que no venga contigo, porque no le conviene económicamente. Y yo siento que toda esa gente tiene los ojos puestos en ti. Espero me entiendan. Ojalá que se entienda la lectura. Toda esa gente tiene los ojos puestos en ti, porque tú ni cuenta. Tú estás feliz en tu vida. O sea, les da coraje verte feliz. A la persona de tu interés y la persona que está dejando. Tienes a varias personas con los ojos puestos en ti. ¿Ok? Les da coraje verte feliz. Les da coraje que estás progresando. Aquí yo siento que estás encontrando una pareja nueva. Si no es tu caso, es una oportunidad en el trabajo o es una oportunidad, no es una oportunidad en tu vida. Tú estás avanzando. Tú pusiste todo el dolor o lo que sea que te hicieron, lo pusiste en trabajar, en poner acción. Tú no eres una persona que se está sentada. Entonces aquí yo siento también que hay mucho celo en cuestión de trabajo. Pero eso lo vamos a ir a ver a Patreon. Que está viendo mucho avance en tu vida o estás teniendo mucho progreso en cuestión económica, en dinero o en estabilidad económica. Y les da corajillo. Por ejemplo, tienes familiares o amigos que no les gusta ver tu progreso, que te está yendo con madre. Y están poniendo trabas en tu vida por envidia. ¿Ok? El siete bastos que te detiendas. Puro basto aquí. Puro basto. Leo, Sagitario, Aries. Puro basto y puras, ¿cómo se llama? Puras espadas. Y con el mago también puedes ser una persona de Virgo o Géminis. Y mira, aquí arriba el sol. Viene mucho éxito para ti y lo saben. Y es como la persona de tu interés quiere venir a ti porque quiere como reconciliarse contigo antes de que es el paso grande hacia el futuro. O que tengas una nueva relación. O que te vaya bien en otro lado sin él o ella. ¿Ok? Estoy viendo como una persona que quiere venir a ti. Tú estás caminando con tus maletas hacia adelante y la persona de tu interés tiene a alguien atrás jalándolo, jalándolo. Te vas pura fregada. Aquí te quedas conmigo. En la miseria. Aquí te estás. Eso es lo que siento aquí. Bueno, vamos a agarrar otro angelito aquí. Para ver cuál es el consejo de los ángeles y arcángeles. Uy, Dios mío. ¿Qué te dije, Acuario? El diablo, el arcángel Samael, dice, es el arcángel de la seducción y de la caída. Te estoy diciendo. Comunica con, se comunica con la muerte y habla lo oculto y la magia. No te estoy diciendo. Te estoy diciendo. El arcángel Samael. El arcángel, o sea, el diablo. Aquí dice, el diablo. Se comunica. O sea, que te están haciendo un tipo de magia con esa entidad. Se comunica con la muerte. Se comunica. Quieren verte mal. Quieren ver que caigas. Siento que tu vida está progresando. Eso lo están haciendo escondidas. ¿Ok? Quieren que estas personas, o sea, estás en su mente día y noche. Quieren que caigas. Quieren que te vaya mal. ¿Por qué? Porque te estás comiendo la fruta prohibida. O te comiste la fruta prohibida, ¿no? Aquí siento que estás progresando y no pueden con eso. Y luego, esta otra carta es el arcángel Metatrón. Reza el arcángel Metatrón. Dice, la rueda de la fortuna. Dice, avances y progreso. Enseñanza, guianza. Y el récord de los eventos del libro de la vida. ¿Ok? Reza el arcángel Metatrón. Eso dice que este es el ángel del progreso. Es el ángel de la enseñanza. Esta persona ya te tiene el libro de la vida. Y, titi, titi, no pueden abrir. Te está protegiendo de esta entidad. Ok, por eso no pueden contigo y les da coraje. Vámonos a Patreon a seguir con la lectura. Los quiero un montón y los veo en la próxima. Besitos, bye, bye.